Así es, buenos días, estamos en el Grifo Repsol, al costado del peaje de Puente Piedra y hace unos minutos delincuentes han ingresado a saltar aquí al grifero, que precisamente está en uno de los surtidores. A él le han robado cerca 300 soles, lo han apuntado con su arma de fuego, con los armas de fuego, y lo han tenido retenido en un almacén de este grifo. Luego, los delincuentes han ingresado hacia el market y según lo que nos ha comentado el propio grifero, se habrían llevado 450 soles de la caja registradora. Precisamente la puerta la han encontrado así, abierta de este minimarket. La policía está acá resguardando además este lugar. Se está esperando la llegada de los peritos de criminalística seguro para que vengan a examinar todo rastro que hayan dejado los delincuentes, pero sí han dejado la puerta. Incluso si nos acercamos un poco más a este lado, podemos ver que algunos cajones están abiertos. Están abiertos acá y todo está alborotado en el piso, porque los delincuentes han buscado absolutamente todo. Hay cuadernos, hay algunas boletas, incluso todo lo que utilizaba aquí una cajera, que estaba con su hija, una niña precisamente, que también ha presenciado este lamentable hecho. La policía llegó y se produjo un enfrentamiento a balazos con estos delincuentes y que huyeron hacia el río Chillón. Primero, esa es la zona, a ver, la puerta sí la han abierto allá, porque esa es la zona en donde metieron al grifero, donde estuvo ahí varios minutos acá. Precisamente han encontrado esta viga con la cual habrían intentado también abrir otras zonas o otras puertas de este grifo, porque este es un grifo bastante grande. Acá hay camiones que van hacia el norte del país. Ahí lo han tenido retenido a esta persona, al grifero, según lo que nos han comentado. Y finalmente los delincuentes huyen con dirección al río Chillón, porque el grifo en realidad está ubicado al lado del río, está muy cerca en realidad, a unos cuantos metros. Y cuando la policía viene, los logra ver, comienza una persecución, los delincuentes disparan contra los agentes, la policía también responde a este ataque. Y según lo que nos han comentado los testigos acá, bueno, el grifero que es víctima de robo y también la policía, los delincuentes se lanzaron hacia el río Chillón para llegar hacia la zona de Trapiche, hacia el distrito de Comas. Ya ahí los perdieron en realidad, porque es una zona bastante oscura. Podemos ver que precisamente el río está algo caudaloso, ya más al fondo, ya con la luz del día se puede apreciar un poquito más. Y la policía comienza también a hacer un rastro, un rastreo, precisamente en la zona de Comas, y no los encuentran. Y lo que sospechan ellos es que el río se los haya llevado, porque no han encontrado nada. Y eso que la policía llegó en cuestión de segundos, eran más de, en total han sido 25 patrulleros que han estado resguardando 15 aquí en la zona de Puente Piedra y 10 en la zona de Comas, frente al río. Sin embargo, no los han logrado encontrar. Temen que el río en realidad se los haya llevado. Se está realizando desde ya hace un par de horas, se está realizando pesquisas, ya más adelante, de donde nosotros nos encontramos, unos 2, 3 kilómetros, para ver si en el peor de los casos se haya el cuerpo, o los cuerpos de ambos delincuentes. Así que un nuevo asalto registrado aquí en este grifo, en un grifo de Puente Piedra. Vamos a ver con el pasar de las horas qué es lo que haya sucedido con estos delincuentes que huyeron y que se tiraron al río. ¿Lograron huir o el río lamentablemente se los llevó producto a este asalto? Así que vamos a ver qué es lo que vaya a suceder. Seguro nos enlazamos más adelante con mayor información. Así es, Leonardo. Sobre todo para saber qué fue de estos delincuentes que en el colmo de la audacia se tiraron al río para huir de la policía. De repente resultaron buenos nadadores y lograron cruzar, como tú dices, hacia la zona de Trapiche y fugar con su botín. Pero, quién sabe si tuvieron mala suerte y el río los arrastró corriente abajo. Vamos a estar pendientes de esta información para saber qué pasó con estos delincuentes. Nosotros seguimos con la información. Mijal.